Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Alberto Picasso y vamos a empezar un poco una nueva sección de vídeos sobre Azure DevOps. Hice un vídeo de qué es Azure DevOps y hubo gente que me pidió que ampliara un poco la información sobre lo que se puede hacer con Azure DevOps. Y vamos a empezar poco a poco, como a mí me gusta explicar las cosas, con Azure DevOps. Lo primero que hay que decir es que para crear una cuenta de Azure DevOps hay que poner en la url dev.azure.com. Te redirige a la página donde estaba yo aquí. Lo pondré en la descripción del vídeo para que lo sepáis. Y esto es súper sencillo. Características. No voy a explicar qué es Azure DevOps, para eso tenéis el vídeo que hice anteriormente. Simplemente reseñar que Azure DevOps es gratuito, que tiene algunas características bastante avanzadas para las cuentas gratuitas, que iremos viendo poco a poco en los siguientes vídeos. Y dentro de esta página, si bajáis, podéis ver un poquito qué incluye. Podéis ver un poquito que tiene Azure Boards, Pipelines, Repos, Desplan, Artifacts y extensiones del Marketplace, que iremos viendo también unas cuantas extensiones que son bastante curiosas. Aquí os viene un poco toda la información para si queréis leer un poquito y empezar a entrar en este mundillo. En este vídeo simplemente quiero decir cómo crear una cuenta de Azure DevOps. Es decir, nos vamos a la borre que le he dicho y puedes darle a Start Free. Si le das a Start Free, te dice que selecciones una cuenta de las que tienes o que uses otra cuenta. Si tú no tuvieras ninguna cuenta, puede ser una cuenta de Gmail, puede ser una cuenta de Hotmail, puede ser cualquier tipo de cuenta que tengas. Puedes crearte un correo específicamente para esto. A ver. Ahora sí, para volver a la página anterior. Le darías aquí a Ashing in to Azure DevOps. Vale. Y si le damos a crear, puedes crear aquí a crear una. Le das aquí a Create One y ya podrías crearte tu cuenta o usar el teléfono o lo que sea. Yo en principio no voy a creer ninguna porque ya tengo muchas. Vale. Vale. Entonces haríamos aquí a Sync in para al hogar y seleccionaríamos la cuenta que quisiéramos. En este caso voy a coger esta. Claro que tengo los ejemplos. Y le damos a Sync in. Lo siguiente que entraríamos, vale. Si le damos aquí a d.azure.com le damos aquí a Start Free. Tiene una forma un poco rara de entrar porque parece que entra pero luego vuelves a la página otra vez como de inicio entonces tienes que darle a Start y volver a seleccionar la cuenta. No sé. Supongo que eso lo acabarán arreglando con la cuenta con el tiempo. Y la página de entrada es esta. Es en la que vienen las organizaciones que ya existen y puedes crear proyectos dentro de la organización que tienes seleccionada. O aquí si le damos puedes ver más organizaciones o puedes crear una nueva organización. Si vamos aquí a New Organization le damos aquí. Vamos a crear una nueva organización. Le damos a Continuar y le vamos a poner el nombre que queramos. Por ejemplo Aprende Azure DevOps. Y donde quieras que se hospeden los proyectos. Pues en Web Europe sería mi caso. Así sería la forma sencilla de crear una nueva organización para poder crear los proyectos. Cuando creas una organización lo primero que te dice es que crees un proyecto porque es necesario tener un proyecto inicial en una organización. Entonces voy a poner aquí mi primer proyecto. Esto lo puedes elegir público o privado. Público será un proyecto que podrá entrar todo el mundo si quieres compartir tus repositorios o quieres hacerlo de cualquier forma. Entonces el privado simplemente es a la gente que te invites a tu proyecto o tu organización podrás entrar. En un vídeo veremos toda la gestión de usuarios, la gestión de roles y todo esto. Pero de momento lo que vamos a hacer es para que vosotros también veáis o podéis verlo desde el vídeo. Pondréis la URL en la descripción del vídeo. Es una organización pública. Entonces le damos aquí a Create Project y ya tendríamos nuestro proyecto creado. Ahora bien, dentro de lo que vamos a ir viendo en los sucesivos vídeos que es todas estas partes y qué podemos hacer con todas estas partes dirás, bueno, ¿y cómo puedo crear un proyecto de prueba o cómo ver algo que está montado? Aparte de que tú tengas uno y yo pueda ver y... Pues es fácil. Si os abrís una ventana y ponéis en el buscador Azure DevOps Labs, creo que con esto voy a salir. DevOps Labs. Estos son para hacer laboratorios. Perdón, este no es. A ver... Azure DevOps Labs. Creo que es este. Espera un momento. No me acordaba de la URL y la he tenido que buscar. Es azuredevops.demogeneration.azurewesite.net Esto también lo pondré en la descripción del vídeo. Y le damos y entramos en esta página. En esta página le podemos dar Get Started For Free o Logar. Si ya estamos logados porque ya tenemos las credenciales metidas en otra pestaña, no haría falta. Con lo que le damos Get Started For Free y nos saldrá una pantalla donde podremos seleccionar... DevOps Azure, Aprenda Azura DevOps. Le damos aquí. Y estamos aquí en mi primer proyecto. Entonces le damos aquí a Shinging. Esto sería... Me he equivocado, perdonad. Darle a Shinging. Muy bien. Ahora sí. Me he equivocado. Y aquí seleccionaríamos la organización donde se nos va a generar todo el ejemplo. Y vamos a seleccionar Aprende Azure DevOps, que va a ser el nuestro. El Project Name, que será el que va a crear de cero. No se puede crear sobre un proyecto existente, con lo que vamos a crear uno. Entonces, dentro de mi organización Aprende Azure DevOps, voy a poner Ejemplo de Proyecto Azure DevOps. Aquí ponéis vosotros el nombre que queráis. Esto es para enseñarlo. Y dentro del Selected Template, le deis a Choose Template. Y aquí hay varios ejemplos. Dentro de... Tienes... Si quieres datos o si quieres ASP.NET Core. Aquí se te mete un repositorio con un ASP.NET Core y con Scrum. My Health Clinic. Esto es un ejemplo como si fuera una clínica con ASP.NET Core y App Service. Parts Unlimited. Esto es un Scrum con ASP.NET y Azure App Service. Vale, pues seleccionáis el que vosotros más queréis. Por ejemplo, vamos a poner Parts Unlimited. Y le damos a Select Template. Ya tenemos todo esto seleccionado, con lo que habría que darle a Create Project. Esto tarda... No tarda mucho, tarda un par de minutos, pero por si acaso voy a pausar para que no se alargue esto. Bueno, aquí he estado un poco lento y iba habiendo un sumario con todos los pasos que iba haciendo. Cuando lo vayáis haciendo, os daréis cuenta. Y... Espera, a ver... No, aquí... Tenía abierto otro navegador. Vale. Aquí sí que está el sumario con todos los pasos que he ido creando. Y si le damos aquí a Navigate Project, se nos abrirá nuestro proyecto, como podéis ver, con ejemplo proyecto DevOps Azure. Y si nos vamos, por ejemplo, al Boards, veremos que tenemos un montón de cosas metidas. ¿Veis? Para ver un ejemplo, ¿vale? Los Sprints, un ejemplo de Sprints... Esto ya lo iremos viendo, ¿vale? Pero como podéis ver, con esto ya tenemos un ejemplo de Azure DevOps. Ya ha metido para que poder ver cómo sería un proyecto ya implementado en Azure DevOps. Y por otro lado, si nos vamos aquí, veis aquí en AprendeAzure DevOps, que sería donde está nuestra organización. Tenemos nuestro ejemplo que hemos creado cuando nos ha obligado, cuando hemos entrado por primera vez, a mi primer proyecto. Y tenemos el ejemplo de proyecto de Azure DevOps, que es el que nos ha creado el Generation de Azure DevOps. ¿Que queremos crear otro proyecto? Repito, son ilimitados. Podemos crear tantos proyectos como queramos. Y en el siguiente vídeo veremos qué es un proyecto y para qué sirve y qué concepto tiene de proyecto. Para que sepáis cuando creéis un proyecto, qué estáis creando, ¿vale? Y qué opciones hay. Pero sería tan fácil como darle aquí a Create Project. Ya le ponéis un nombre, ponéis Private o Public y ya lo tendríais, ¿vale? Pues hasta aquí el vídeo de hoy. No quiero liaros mucho más. Hemos aprendido a crear una cuenta de Azure DevOps. Ya sabéis, totalmente gratuita. Y también hemos usado el Azure DevOps Demo Generation para poder crear una demo dentro de nuestra organización con ejemplos de Azure DevOps para luego poder ir viendo cómo funciona y ir trasteando un poquito con ello. Pues nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego.